¡Otra vez a cantarte! Cádiz, tierra del alma, pues sufro yo al faltarte, más que un levante en calma, con ilusión muy noble. Ahora me comparsita, del tanto al paso de un alma de autoridad, una preciera homenaje, con ello quiero rendir. Cádiz, tierra del alma, pues sufro yo al faltarte, más que un levante en calma, pues sufro yo al faltarte, más que un levante en calma, con ilusión muy noble. Cádiz, tierra del alma, pues sufro yo al faltarte, más que un levante en calma, pues sufro yo al faltarte, más que un levante en calma, con ilusión muy noble. Cádiz, tierra del alma, pues sufro yo al faltarte, más que un levante en calma, pues sufro yo al faltarte, más que un levante en calma, pues sufro yo al faltarte, más que un levante en calma, pues sufro yo al faltarte, más que un levante en calma, pues sufro yo al faltarte, más que un levante en calma, pues sufro yo al faltarte, más que un levante en calma, pues sufro yo al faltarte, más que un levante en calma, pues sufro yo al faltarte, más que un levante en calma, pues sufro yo al faltarte, más que un levante en calma, pues sufro yo al faltarte, más que un levante en calma, pues sufro yo al faltarte, más que un levante en calma, pues sufro yo al faltarte, más que un levante en calma, pues sufro yo al faltarte, más que un Gracias.